¡Suscríbete! Alex, mano de algo Mano, te digo algo, esa tremenda caballota Mira, yo les voy a enseñar de panas aquí hablando cómo se conquista una mujer así No, me digas que la vas a conquistar otra vez con rancheras No Escúchame ¡Rey Clemente! Las mujeres no se enamoran con rancheras se enamoran con los modernos ¡Suéltale Carlitos! Amor Tú me tienes loco de amor No me lastimes No Tú me tienes loco de amor Te quiero, te amo, tú bailo Desde que te vi yo no paro de pensarte Te tengo bien presente Te veo por todas partes Tú mi reina, mi linda, mi muñeca Mi mágica princesa que a mi mundo le da vuelta Verones, mal Quiero besarte, mami Entrégame De tus caderas, tú a tu piel Loco, 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 loco de amor Entre tu cuerpo y el mío solamente hay pasión Mami, no lo pienses más Quédate conmigo, llévate mi corazón Por favor, yo te lo pido De mi mente tú no sales Tú tampoco estás tranquila Eres andemente tranquila Quiero tu fruta prohibida, mami Si es por ti me pongo Gucci Te llevo flor y te regalo ropa Gucci Amor Amor Tú me tienes loco de amor No me lastimes, no Tú me tienes loco de amor Te quiero, te amo, tú bailo Mi cara y tu piel te afina Tu cintura que me domina Me seduce y te pongo encima Tienes la sangre latina Te llevo a pasear, te pongo a viajar Y yo te lleno de momentos que jamás olvidarás Recorrer todo tu cuerpo, eso es todo lo que yo quiero Recuerda que soy humilde y no tengo mucho dinero Cuando solo darte un beso ya tú me dirás te quiero Un amor loco y bonito pero te seré sincero Mi corazón se detuvo, te llego para París como no ha hecho Ninguno por tu amor te buscaría de astronauta hasta Saturno Por el día te consiento y por la noche te doy duro Te confieso que me enamoré Todo tu cuerpo quiero recorrer Tú eres mi reina bonita Te canto a ti señorita Regálame una sonrisa Amor Tú me tienes loco de amor No me lastimes no Tú me tienes loco de amor Te quiero, te amo tú Seguimos en la pantalla Imagínate esta la talla Loco de amor me tienes y en Tokio me dan medalla Ven dame tu corazón Yo te canto esta canción Cantando con Rey Clemente, rachera con reggaetón Rey Clemente Ale Spree J L L N Jack, Jack Niel J N E J N E It's a music baby Cantar es fácil Seguimos en la que nadad En la cual nadad Seguimos en la que nadad Gracias por ver el video.